Gracias por conectarte con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Por aquí todo bien, Martín. Cuéntanos cuáles son tus sensaciones luego de ya haber podido marcar con Melgar en resultados también importantes en lo que va a ese inicio de la campaña. Todo bien. Creo que hemos, por suerte, ya comenzado el torneo. Las dos primeras fechas con resultados favorables y después, bueno, después una caída en Huancayo, pero ya preparándonos para lo que viene. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Nos tocó entrevistar al entrenador de Huancayo y por lo menos un par de jugadores, los cuales hablaban de estar sorprendidos por el planteo de ustedes y de hecho ellos hablan que les parecía abultado el resultado y consideraban la figura su propio arquero. Sí, fue un partido un poco raro. Creo que tuvimos varias situaciones de gol para concretar, no pudimos y por ahí fueron detalles que hacen parecer abultada un poco el resultado, pero bueno, son partidos para, la verdad que sirven para saber que todos los partidos van a ser complicados, van a ser difíciles, así que hay que estar concentrados entre los 90 mil. Claro. Ahora, a estas alturas de lo que va la campaña, también se va mirando lo que será el encuentro por Copa Sudamericana, Martín. Sí, 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 sabemos que tenemos el partido ahí a la vuelta de la esquina con Cinciano, así que nada, estamos tratando de prepararnos, sabemos que primero, bueno, tenemos un partido el fin de semana que viene con UTC allá en Cajamarca, así que trataremos de, más que nada, de enfocarnos en ese partido, porque no tenemos que descuidar también eso, pero bueno, sabemos que Cinciano también está ahí a la vuelta del fin. Hay veces, cuando toca cambiar de equipo, Martín, y sobre todo, bueno, cambiar de ciudad y de entrenador, sobre todo, porque juega muy distinto este Melgar a la San Martín del año pasado, a veces le cuesta el jugador uno o dos partidos, y lo tuyo fue llegar, rendir desde asistencia, desde gol, digamos que no solo te incorporaste rápido al plantel, sino al sistema de juego de Lorenzo, nos queda esa sensación. Sí, sí, la verdad que tuvimos una pretemporada bastante extensa, así que, en ese sentido, y también me incorporé a un plantel que ya estaba prácticamente armado desde el año pasado, entonces, te hace un poco más fácil eso. Pero sí, ya tratando de adaptarme rápidamente, ¿no?, a la idea de Néstor. Sí, ahora, de hecho, Martín, justamente, el hecho de esta vez tomar el reto del plantel de Melgar, ¿sientes que también es otra exigencia por la hinchada que tiene, por ser un equipo que también siempre es animador de la Liga 1? No, claramente, claramente, sabemos que sé que estoy en un equipo grande, estamos representando no solo a un club, sino también a una ciudad como Arequipa, entonces, en ese sentido, sé que la exigencia va a ser mayor, pero bueno, uno también está preparado para esas circunstancias, para esos objetivos y esas cosas, así que, nada, trataré de dar lo mejor y poder aportar lo que pueda yo, ¿no? Y desde la manera de jugar, Martín, porque en San Martín, por momentos, te veíamos más cerca del centro delantero, también la cantidad de goles que hiciste habla de esta situación, y aquí, por momentos, por más que hayas convertido, estás más cerca de tandas o de áreas, toca participar más de la elaboración, me parece. Sí, sí, cuando me tocó llegar, sabía que iba a jugar en esa posición, ser un poco más de volante, así que... Claro. Pero también me da la libertad para llegar al área, que eso es importante para un jugador y para mí, que me gusta también pisar el área, entonces, también aportar ese juego, pero bueno, también aportar a otras cosas. Claro. Ahora, Martín, teniendo en cuenta que hay una motivación importante, por supuesto, por lo que va a ser la Copa Sudamericana, un torneo que no es ajeno a Belgar, ¿crees tú que, más allá de ello, hoy también se tiene que priorizar lo que se va a dividir en la Liga 1? Porque eso fue lo que quizás descuidió un poco Belgar la temporada anterior al iniciar la campaña. No, sí, creo que el cuerpo técnico nos ha dado un claro metáforo, que no debemos descuidar el torneo, más allá de que el partido está muy cierta con Cienciano, sabemos que la Liga es importante para los Juegos y sabemos que para lograr buenos resultados a fin de año y veas lo positivo que lograste, hay que ir partido tras partido y hay que jugarlo por los partidos porque estos partidos son complicados, entonces creo que UTC va a ser un partido duro donde nosotros vamos a tener que ir a buscarlo como vamos a buscar a todas las canchas los resultados. Martín, respecto a la localidad de Copa Sudamericana, ¿ustedes les informaron si van a poder utilizar el estadio La Unza, si van a ser locales en otra ciudad, en otro estadio? No, la verdad que no tengo información sobre eso, no nos han dicho nada, sabemos que, yo creo que es así, pero no, 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 no somos, no hemos tenido información de eso, sino que nosotros, viste que por ahí nos dedicamos más a... No, comprendo, pero a veces te escuchas porque hay un tema de luminarias que Conmebol está exigiendo más, no todos los estadios están habilitados y por eso era la cosa. Escuché, escuché eso, sí, pero nosotros no tenemos información por ahora. Ahora, digamos que en esta jornada toca hacer el descanso de la fecha y en adelante se viene UTC. ¿Cómo, cómo, cómo tomar justamente esta semana, no? Porque uno también viene con un ritmo de partidos. Sí, por ahí al haber tenido un resultado negativo por ahí esta semana, esta semana larga que nos toca porque nos toca descansar sirve para acomodar unos bastantes detalles que tenemos que acomodar y muchas cosas por mejorar. Así que en ese sentido hay que lo tomamos de buena manera para mejorar en muchos aspectos. La última de mi parte, Martín, consultarte acerca de cómo fuese esa sensación postpartido ante Cristal. Si uno agarra y ve el fixture y dice ¿te aseguran que vas a empatar contra Cristal en Lima? Creo que dirías que sí, pero si luego te cuentan en el partido estuviste un par de veces arriba en el marcador, tal vez lo miras de otra manera. ¿cuál fue la sensación para ustedes? ¿Se perdieron dos puntos? ¿Fue parejo? ¿Fue equilibrado? Sí, no, obviamente que estuvimos dos veces arriba en el marcador y por ahí te vas con esa sensación de que se podía ver, podríamos haber logrado los tres puntos. Después, obviamente, mirás y el partido, ellos también tuvieron un par de situaciones, pero bueno, te vas con esa sensación de que lo pudiste haber ganado y eran tres puntos importantes, pero bueno, más que nada hay que mirar para adelante y obviamente pensar en los próximos partidos. Así es. Muy bien, Martín, te agradecemos por estos minutos, gracias por conectarte con nosotros hoy, te mandamos desde aquí un abrazo. Bueno, dale, muchas gracias y un saludo grande para todos. Muchas gracias, lo teníamos allí, a Martín Pérez Guedes, protagonista de la San Martín del año pasado, también, bueno, protagonista porque ya tiene un gol en Melgar, por más que el equipo esté casi de memoria y llegar a un equipo que ya está funcionando y corriendo, no es fácil llegar, jugar. Canal exclusivo de Movistar TV.